Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Una mujer está tras las rejas en conexión con el tiroteo mortal de ayer. Este ocurrió en la cuadra 2100 de la calle Cedar, en Pueblo. La sospechosa Tara Wilhite Moore, de 21 años, se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado. Fue arrestada después de un enfrentamiento policial en una casa cerca de donde ocurrió el tiroteo. La policía dice que hubo una pelea alrededor de las 2 de la mañana y fue entonces que Eddie Johnson, de 25 años, fue baleado a muerte. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. Repentiendo la Això 503 Patorio Prompelso QT Laboratory C strawberries Ponte Ponte R